Abrimos ahora las piernas. Vamos a hacer un poco de círculos para relajar la espalda. Cambia sentido. Y nos detenemos. Vale, vamos a abrir de nuevo los brazos. Inspirar profundo. Y exhalando dirigimos la mano al pie contrario. Anela, mirad hacia atrás. Tirando del otro brazo hacia atrás. Y vuelve de nuevo. Inspira. Exhala, vamos al otro lado. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Exhala. Nos vamos deteniendo. Descinde los brazos. Junta ahora las piernas. Vale, vamos a hacer ahora postura de fuerza. El ombligo bien apretado hacia adentro. Los esfínteres también apretados. Exhala. Elevamos un pie. Elevamos el otro. Cada uno que se quede donde pueda. Si esto es demasiado para ti, te quedas con los pies en el sol. Vale. Si puedes elevar, mantente. Y desde aquí, cada uno lo que pueda. Vamos a estirar un poquito las piernas. Los brazos bajan. Y vuelves a presionar. Y los brazos suben. Vale. Continúa así. Sin forzar. Observa cómo están tus lumbares. Si tus lumbares están bien, puedes realizar el ejercicio. Pero si las tienes delicadas, mejor que no lo fuerces. Quédate con los pies en el suelo, estirando solamente una pierna y el brazo contrario. En caso de que tus lumbares no estén muy bien. Vale. Si puedes, las dos piernas. Piernas arriba. Y brazos arriba. Nos vamos deteniendo. Abrimos las rodillas. Las manos adelante. Y relajamos el tronco, las lumbares, balanceándonos un poquito. Vamos ahora a llevar las piernas hacia atrás. Las manos hacia adelante. Pasamos a cuadrupedia. Aquí con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas, comenzamos y vamos a arquear la espalda, inspirando, presionar, exhalando. Continúa así. Pon atención a tu respiración, que sea siempre coordinada con el movimiento. Una vez más. Y continuamos. Y continuamos el mismo movimiento, pero ahora con los antebrazos en el suelo. Arquea la cabeza hacia la columna y flexiona la cabeza hacia adentro. Coge aire, mirando hacia adelante y sueltas hacia adentro. Inspira, exhalo. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Vale, nos detenemos. Volvemos las manos al suelo. Y vamos ahora a elevar una pierna. Inspirando, al que hago la columna, elevamos la mirada. Y exhalando, la rodilla hacia adentro, la frente hacia la rodilla. Y vuelve arriba. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Continúa así. Nos detenemos. Y la otra pierna ahora. Estira de arriba. Inspira. Exhala. Continúa. Una vez más. Y nos detenemos. Llevamos las nalgas a los falones para estirar así la espalda. Y ponemos las manos juntas para apoyar la frente sobre las manos. Respira profundamente, descansando aquí. Y vamos subiendo hacia arriba. Ponemos ahora las manos en el suelo, hacia adelante. Venimos con las caderas adelante y los dedos o los pies también en el suelo. Vamos a llevar el ombligo hacia adentro, la cabeza queda colgando y las piezas se estiran. Elevas las caderas, inspirando, exhala, desciende las rodillas y inclínate hacia adelante. Caderas hacia adelante, elevando la mirada. Aquí aprietas los glúteos y el abdomen. Inspiras aquí, exhala, vuelves atrás y elevas las rodillas subiendo las caderas arriba. Continúo así, inspirando y exhalando al ritmo del movimiento. Y nos vamos deteniendo. En el suelo, empeines en el suelo, nadalas a talones, juntan las manos para relajar la frente sobre las manos. En el suelo, en el suelo, nadalas a talones, juntan las manos para relajar la frente sobre las manos para relajar la frente sobre las manos. Te vas incorporando. Vamos ahora a poner una rodilla hacia adentro para sentarnos. Vamos a ponernos ahora lateral. Nos ponemos así de lado, la mano debajo del hombro y la pierna estirada. La pierna que está arriba. Aquí vamos a hacer una pequeña tabla lateral, elevando la cadera y estirando el brazo. Mente el ombligo hacia adentro y la mirada hacia la mano. Tiras ahí y vuelves a descender. Vamos a continuar así. Inspira, estiras, exhala y desciende. Siempre teniendo en cuenta nuestras limitaciones. Si hay algo que molesta, que duele, nos detenemos y no hacemos ese ejercicio. Una vez más. Ahora aquí descendemos, estirando el brazo. Nos apoyamos la cabeza sobre la mano y elevamos la pierna de arriba. Inspirando, exhalando, desciende. Inspira, eleva, exhala, desciende. Vamos a elevar con el pie en punta y exhalar con el pie en flex. Punta y flex. A ver. Punta y flex. Vamos a dejar ahora la pierna agarrada por donde podamos y la pierna de abajo, si podemos, la estiramos. Ahora vamos a tratar de elevar la pierna de abajo. Levanta un poquito y vuelve a bajar. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Sin mantener la pierna arriba, es muy difícil. Vamos a flexionar la rodilla y dejarla en el suelo, elevando simplemente la pierna de abajo. También puedes agarrarte el tobillo y seguir con el ejercicio, trabajando la musculatura de aductores, la cara interna de la pierna de abajo, que fortalecemos al subir y al bajar. Cada uno que va a darte el ejercicio a sus posibilidades. Nos detenemos. Ahora flexiona ambas rodillas y eleva el tronco. Cambiamos de lado, las piernas hacia el otro lado. Vamos a dejar la mano debajo del hombro, la pierna que está arriba estirada. Conforme haremos dos puntos, Amerika. Comentjam citation y комментарije. Despídelo con la caden asta. Vamos a intentar cerrar las pilas. Y ya no hay eso.